Los acuarios son instalaciones abiertas al público donde pueden contemplarse especies acuáticas en espacios cerrados. Todo ello desde la seguridad que ofrece el exterior de los depósitos donde se alberga una muestra de la biodiversidad marina. Estos depósitos o tanques pueden tener una capacidad de varios millones de litros de agua y albergar especies grandes como delfines, tiburones o ballenas. Un acuario es la versión marina de un zoológico. Algunos incluso dan a sus visitantes la opción de tocar a alguna de las especies que albergan. Y al igual que sus versiones terrestres, los acuarios suelen disponer de biólogos e investigadores especializados que estudian las costumbres de los animales que llenan los tanques. Porque la conservación de la biodiversidad pasa por la observación del comportamiento de las especies en su propio hábitat. Y los acuarios son una forma efectiva para comprender a las formas de vida y los diferentes ecosistemas en los que surgen. Por ello, muchos acuarios colaboran con centros oceanográficos de investigación superior o, si les es posible, crean sus propios programas de investigación. En estos casos, la fauna marina a estudiar es la propia del territorio en que se encuentran situados los acuarios. De esta forma, los acuarios cumplen dos funciones que, a su vez, están ligadas entre sí. Una, educativa, dando a conocer al gran público la diversidad marina y la necesidad de preservarla. Y otra, de investigación, al estudiar los ecosistemas y las especies para poder llevar a cabo con éxito dicha preservación.